Bueno, pues para el mes de julio, el noticiero, vamos a hacer una receta del Ron César, que nos va a preparar aquí Pablo. Entonces, a ver Pablo, cuéntanos un poco qué crees. Bueno, le damos, lo primero, rosado a Teresa, ginger ale, y luego para remotizar la copa tenemos piel de naranja, canela y flor de anís. Luego hielo para, como siempre. Bueno, esta receta es una receta de la casa, que lo vamos a hacer, sí, empieza la revolución, es un Ron de Caravan César, porque aquí en la casa vamos a hacer una cosa diferente, algo novedoso. Y bueno, Pablo, ¿qué nos cuentas de esta receta? Primero, utilizar el hielo, lo primero, con una piel de naranja, estrujamos un poquito con las pinzas y la pasamos un poquito por el borde. Hacemos la canela y hacemos lo mismo. Bueno, Pablo, y cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta afición? ¿Por la costalería? Bueno, todo viene también por el padre, ¿no? Un poquito, que ya se enseñó todo en casa, y lo inculcó, y aquí estamos, siguiendo los pasos de el padre. Este ron viene muy bien ahora, para las noches de verano, ¿no? Para refrescar un poquito, pues en vez de un gin tonic que está tan de moda ahora, un Ron César, es una alternativa que, para la gente que no le gusta el gin tonic, ¿no? Eso es, ¿por qué echas sin la otra? Para eso rompa la burbuja. No, no lo estoy viendo. Para no romper la burbuja. Eso es, para romper la burbuja. Aquí tenemos el Ron César. ¿Qué proporción se echa de Ron y de panina? Hacemos dos dedos de ron. ¿Para arriba o para abajo? Así, de lado, y luego hasta arriba de ginger ale. Bueno, pues este es nuestro Ron César. Esperamos que vengan a tomar en el terrazo nuestro Ron César.